Bueno, Borges y María Kodama, un amor, un encuentro, fueron compañeros un rato largo hasta que él decidió que sus últimos días terminen en Suiza. Y María Kodama, además de haber sido la compañera con quien se casó, la esposa, era la heredera universal, heredera universal de Borges. Vamos a ver qué pasa ahora. De cualquier manera, tuvimos la oportunidad, en un mano a mano, estoy hablando del archivo de la Televisión Pública, y se le preguntó, ¿usted cómo lo conoció a don Jorge Luis? A ver. Yo le había dado el teléfono, pero yo estaba en el colegio y él llamaba y llamaba y mi madre estaba histérica. ¿Pero qué quiere ese hombre? Puede ser tu abuelo, pero ¿qué es lo que quiere? Y yo decía, estudiamos, vos estudiarás, fueron unas peleas terribles. Mi madre habla con mi padre. Los fines de semana, como los hijos separados, estaba con mi padre. Entonces, me dice, su madre me dijo, no, yo le voy a explicar. Y él me dice, a mí no tiene que explicarme absolutamente nada. Yo le voy a decir solamente una cosa. Ese profesor puede ser más que su abuelo. Entonces, usted tiene 16 años, es decir, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Se acabó. Yo me acuerdo que yo tendría 7, 8 años y había un libro en mi casa con un señalador, lo abro, y eran las ruinas circulares. Nadie los vio desembarcar en la unánime noche. Como yo fui educada por mi padre, japonés, no tenía libros infantiles, yo a los 5 años sabía leer y escribir. Cuando fue, digamos, el momento en que él me preguntó qué había leído, qué me gustaba, entonces yo le dije, Borges, entonces yo le dije, bueno, le digo, lo que a mí me fascinó es un cuento, las ruinas circulares. Ah, me dice, qué bien, no me dijo nada más. Entonces, claro, pero para una criatura toda la historia, el ritmo que tiene esa prosa y esa historia me fascinó. Y después un día fue muy emocionante porque en una conferencia uno de los alumnos hace la pregunta sobre las ruinas circulares. Ah, dice, ese cuento, yo trabajaba en la biblioteca Miguel Cané, yo comía con mis amigos, salía, pero lo único que quería era volver a mi casa. O sea, ese cuento lo escribí en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento.